El Salvador es uno de los países reconocidos por tener un buen café. Su cultivo se extiende en las diferentes zonas montañosas y frescas del país. En esta ocasión, nuestro equipo tuvo la oportunidad de visitar Finca Los Naranjos, ubicada en Entre Café Experience, quienes realizan un entretenido tour donde dan a conocer el proceso que se lleva para disfrutar de una buena taza de café salvadoreño. Durante los meses de octubre y noviembre, la semilla del café inicia su maduración, pintando de colores rojizos cada planta, siendo un espectáculo visual muy bonito. Su coloración depende de la especie, ya que encontramos algunas plantas con frutos color amarillo. Las cortadoras y cortadores inician a principio de diciembre. Cada canasto recolecta una arroba, es decir, 25 libras. Luego de la corta, el café se lleva hasta el beneficio, que es este interesante lugar donde ocurre toda la magia. Para su proceso, el café pasa por diferentes máquinas. Durante el tour, usted conocerá para qué funciona cada una de ellas, pero puedo comentarle que desde acá se decide la categoría de cada grano. En cuanto al secado, hay diferentes procesos. Nosotros vemos cómo se prepara para un secado natural. Estos se colocan en los patios de secado por un buen tiempo. Luego se pasan a estas camas donde continúan secándose, pero también hay otros procesos donde el café viene despulpado como este que observamos. Bueno, nos encontramos en uno de los tres sistemas de secado, que es el secado en camas elevadas. Actualmente nosotros contamos con 450 camas para el secado de café. Estas camas están construidas en dos niveles. En esta área lo que procuramos es, pues prácticamente luego de que se despulpó el café, secarlo de tal forma de que sea homogéneo, es decir, que el grano se pueda perder toda su humedad en toda la proporción del grano. Actualmente hacemos tres procesos, naturales, honey y lavados, y también anaeróbicos, perdón, son cuatro. Cuando hacemos un secado, siempre procuramos de que el café tenga un movimiento constante de al menos una hora. Nuestros colaboradores nos ayudan, se asigna una línea de camas para que ella pueda hacer movimiento constante. Luego de secarse, se pasa a esta área donde inicia el proceso de selección y almacenamiento. Dentro del tour también puede tener la experiencia de conocer un poco sobre la catación de café. Y es que siempre es necesario realizarlo para poder entregar un producto de calidad a los diferentes mercados de exportación. Toda la maquinaria que se encuentra en esta sala es de primer nivel. Y nuestros amigos de Entre Café Experience desean que usted y sus acompañantes tengan una experiencia completa. En esta ocasión, la idea es poder descubrir ciertos olores que se obtienen de cada clase de café. Además de absorber pequeñas cantidades para descubrir ciertos sabores característicos, como frutales, cítricos y especiados. Conocer sobre el café y más de nuestro café salvadoreño es toda un arte. Una experiencia única que sin duda pueden disfrutar chicos y grandes. Y en Entre Café Experience nos dan esta increíble experiencia. No se pierda la segunda parte de este reportaje para conocer qué más podemos hacer acá. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!